Hola bandita, les doy la bienvenida a mi canal, a Gol México. Por fin llegó el sorteo de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos y el James Allen Knight Center de Miami fue testigo de cómo quedaran los enfrentamientos en esta prestigiosa competición. La selección de Panamá, dirigida por Thomas Christensen, conoció su destino y se colocaron en el grupo C liderado por los anfitriones Estados Unidos, por lo que evidentemente será un gran reto el que deberán afrontar. Si Panamá logra superar a Estados Unidos, Uruguay y Bolivia como primer lugar del grupo C enfrentarán al segundo lugar del grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay o CONCACAF, que será Honduras o Costa Rica, en dado caso que terminaran en segundo lugar del sector. Se medirían ante el primer lugar del mismo grupo D, por lo que Thomas Christensen tendrá mucho trabajo por hacer, pues en el papel la selección de Estados Unidos y Uruguay son favoritos a pasar a la siguiente fase. La prensa de El Salvador ya hicieron un análisis sobre el grupo de Panamá y es aquí donde afirman que Panamá es uno de los equipos que serán la revelación de la Copa América, así que escuchemos. Pero en este caso del grupo C y Bolivia, de verdad que no le apuesto para nada. En el grupo A, Argentina anda bien, obviamente viene de ser campeona del mundo, Perú no anda bien, Chile tampoco anda bien y habría que ver si la selección de Canadá... En este grupo A se puede dar eso de la selección que queda eliminada de Perú o de Chile, ¿cómo le va a terminar afectando esto de cara a la continuación de la eliminatoria mundialista? Porque andan mal, Chile ya tuvo cambio de técnico, Perú creo que también está evaluando el cambio de entrenador, entonces la selección que queda eliminada... Van a pelear Estados Unidos y Panamá por ser para mí el segundo del grupo, que yo me decantaría por Panamá. Podría decirse que Panamá podría ser como un equipo revelación... Va a tener muchas consecuencias. Y un cambio generacional, sobre todo en Chile, ya despedieron prácticamente a sus grandes figuras que tuvieron un buen paso en la roja chilena. Así que ahí cada uno puede ir viendo, apostándole cuál de las selecciones puede ser la gran favorita para llevarse esta edición de Copa América. Ahora, la participación de las selecciones de CONCACAF, ¿está muy abajo el nivel de CONCACAF de Comebol? Sí, es muy abajo. Yo creo que a lo mejor México y Estados Unidos puedan dar una participación decente, diríamos. No tan sobresaliente, pero sí, empatar un partido y perder por un gol. Y ahí quizás Honduras y el que pueda salir de Canadá y Trinidad y Tobago, creo que no estaría solo por participar. Obviamente, las selecciones como el caso de Panamá, que nos ha dado una ilusión y una muestra diferente de fútbol, tendría oportunidad en Copa América, en términos generales. Yo creería que ahí, Hernán, van a pelear Estados Unidos y Panamá por ser para mí el segundo del grupo. Entonces, Panamá nos ha venido a enseñar una gestión deportiva que se está trabajando. Estados Unidos siempre ha sido potencia en CONCACAF, pero creo que ese para mí va a ser el duelo más interesante de ese grupo. Y Bolivia, pues creo que está también ahí por participar, pero Uruguay y entre Panamá y Estados Unidos. Que yo me decantaría por Panamá. Y del repechaje, ¿cómo ven? ¿Cuáles selecciones pueden entrar? Porque parece que Canadá la tiene más fácil en comparación de Trinidad y Tobago. Y el duelo centroamericano, Honduras, cosa rica como lo ven. Pues yo trae... Quería decirme que para mí Canadá y pronóstico reservado en Costa Rica, porque los dos han andado pues algunas veces bien, otras veces no tan bien. El grupo más igualado de la Copa América 2024 es en el papel es el B con México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, mientras que Estados Unidos, país anfitrión, es cabeza de serie en el C con Uruguay, Panamá y Bolivia. La Copa América echará para andar el próximo 20 de junio en Atlanta y concluirá el 14 de julio en Miami, con 16 selecciones en juego y la Argentina campeona del mundo comandada por Leo Messi, defendiendo el título conquistado en 2021. Recuerda que todo el fútbol de CONCACAF lo vas a encontrar aquí, así que suscríbete y activa la campanita.